En abril de 2006, Igor Rakochevich en su única temporada en el Real Madrid nos dejó esta perla. Un mate lleno de potencia y explosividad. El serbio, un anotador compulsivo, buscaba los puntos fuera como fuera, incluso por encima de los 2'17 de Andy Petz. Además del mate en su cara, el escolta tuvo tiempo de dejarle una dedicatoria.